Si continúan presionando, pues vamos nosotros a estar informándole al pueblo porque llegaron al extremo unos legisladores del Partido Republicano de plantear que si no nos alineábamos, igual que el PAN, iba a intervenir el ejército estadounidense en nuestro territorio, nos iban a invadir. Eso es una falta de respeto, esa amenaza no la aceptamos, por eso hoy va a estar en Washington el Secretario de Relaciones Exteriores de México reunido con todos los cónsules nuestros en Estados Unidos para informarle a los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos y a todos los latinoamericanos y también a los estadounidenses de la manera alevosa, prepotente en que actúan estos legisladores y informar también de lo que estamos haciendo, de que es falso, de que no estemos nosotros atendiendo el problema. Al contrario, si no actuáramos como lo estábamos haciendo, México sería un infierno, porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Habría como lo hubo en el tiempo de Calderón, un narcoestado y eso ya no existe en nuestro país, aquí hay una auténtica democracia. El gobierno es del pueblo, no de las élites, no de las mafias, económicas o políticas, esa es la diferencia.